Vamos hasta Cuernavaca para hablar vía videollamada con Galia Tonela Navarro, ella es integrante de la Fundación Sinergia Cultural y mire, están haciendo una labor muy noble, nos vienen a invitar a colaborar para llevar cenas navideñas a las mujeres del Cerezo allá en Atlacholaya. Doña Galia, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y de verdad muchísimas gracias por apoyarnos a este noble causa porque como tú sabes las mujeres en reclusión son abandonadas, no es como en el caso de los hombres que las mujeres vamos cargadas con cosas y le llevamos a nuestros hombres de comer y los atendemos. A las mujeres se nos juzga demasiado duro por haber cometido un error, por haber cometido una infracción. Nuestra propia familia nos juzga mucho y se abandona a la mujer en muchos casos. Entonces, llevarles una cena, una cosa calientita, algo que ellas disfruten, diferente, hecho con amor, es algo que les llena el espíritu y les da esperanza de cambios, esperanzas de que puedan aspirar a una vida diferente. Entonces, por eso estamos solicitando en este momento la ayuda de todo lo que es fabuloso, cloro, lo que es jabón, jabón de tocador, todo lo que no contenga alcohol porque está prohibido, o donativos en dinero para nosotros comprar las cosas de la cena. Ahí está precisamente la cuenta de todo lo que es las mujeres del cerezo de Atlacholoyer, lo hacemos cada año para llevar el 12 de diciembre. Muy poca gente sabe que los tamales están prohibidos a dar a los cerezos porque se pueden meter algún tipo de armas, drogas, esto, lo que no es. Nosotros con nuestras propias manos hacemos los tamales y les llevamos. Es la única vez que comen tamales en un año. Entonces, aparte de darle las gracias a la Virgen de Guadalupe, pues también disfrutan algo que ellas no pueden comer todos. Entonces, siempre esperamos que nos apoyen, que nos ayuden y aquí estamos para servirlos, ya sea en especie o también que se solicitan manos para trabajar. Y si nos quieren acompañar, aquí estamos para llevar un poco de alegría a esas mujeres. No, nosotros lo que hacemos es comprar despensas, lo que es fabuloso, jabón, jabón de tocador, papel de baño, cremas, shampoo, acondicionador del pelo, que es lo que puede pasar, jabón sote, jabón para lavar la ropa, ¿verdad? Eso es lo que ocupamos. Y ya que tengamos pasta de dientes, cepillos de dientes, eso es lo que llevamos en bolsas, lo que juntamos. Ahorita actualmente tenemos 380 mujeres en el cerezo de Atlacholhuaya, que la mayor parte está completamente abandonada. Y hay gente que hacemos la cena aquí, hacemos pierna en adobo, puré de papa, ensalada de manzana, les llevamos espagueti y tienen pastel de tres leches, una cena muy rica, para que ellas puedan hacer esta disfrute una vez al año. Y el 12 de diciembre, que es el día del festejo de la Virgen de Guadalupe, les llevamos tamales. Les llevamos tamales porque los tamales está prohibido entrar a la cárcel, porque pueden meter cosas adentro de los tamales mal hechos, entonces está prohibido. Pero nosotros los hacemos aquí en casa, como fundación garantizamos que están limpios, que no llevan nada, y hacemos tamalitos verdes, rojos y de dulce, y les llevamos todo eso. Entonces nos pueden traer fruta para los tamales, ya sea piña o fresas, y masa manteca, leche para el atole, ¿no? Y les llevamos dos cenas en esta Navidad, en este diciembre, para que tengan algo. Yo sé que a veces las personas dicen que ayudar a la gente de la cárcel, ¿por qué si cometieron un crimen? Nosotros tenemos que recordar algo, no hay nadie totalmente bueno, ni nadie totalmente malo. Y cuando estamos afuera, a veces no nos merecemos estar afuera, y a veces cuando están adentro, no se merecen estar adentro. Nosotros tenemos que tener esa empatía para entender que nos equivocamos y tenemos derecho a corregir. Y la gente que está en la cárcel tiene todo el derecho de corregir, y tener la oportunidad de saber que hay una mano amiga que los espera afuera, y que pueden ayudarlos a que su vida sea mejor, y que si por alguna cosa tomaron un mal camino, puede haber un buen camino que los espera aquí afuera con sus brazos amados. Es lo que nos dice, es muy interesante, muy importante, Galia, porque efectivamente se trata de no volverse jueces, ya de por sí están bajo un proceso, que sea la autoridad la que determine, pero mientras son personas, son seres humanos, que como usted dice, nadie está exento de cometer un error, y qué mejor que sientan la esperanza, la fe, de que si se puede uno enmendar, que si puede uno confiar en los demás, y si puede uno tener una vida diferente. Eso me parece extraordinario. No sé cuántos años lleven haciendo esta labor, pero cuéntenos, por favor, alguna experiencia, alguna anécdota de cómo la reciben las internas, qué les dicen, cómo lo toman, cómo ayuda a motivarlas a mejorar su vida. Yo te voy a dar la anécdota personal. Yo estuve en prisión, yo personalmente. Y te puedo decir que cuando llega la cena, te sudan las manos, pensando que no va a alcanzar para que tú lo pruebes. Te sudan la mano pensando que no vas a alcanzar esa comida hecha con amor. No es que no te den buena comida en la cárcel o no exista. Este, eso. Nunca va a reemplazar una comida hecha en casa. Nunca. El que alguien vaya con cariño a extenderte una mano implica una gran diferencia. Entonces, yo no te puedo hablar por los demás, yo te hablo por mí. Lo que yo viví en mi propia experiencia, cuando alguien me llevaba de comer y estaba yo presa. No es importante si eres culpable o no eres culpable. Lo importante es que en ese momento eres un ser humano vulnerable, encerrado y que sientes todo lo que hiciste mal o todo lo que hiciste bien. Ahí entiendes cómo ser un mejor ser humano. Mucha gente dice que... ¿Qué motivo mensaje? Me parece que nada como haberlo vivido en carne propia y eso nos da idea pues de lo importante que puede servir para alguien esta aportación, este donativo. Así es que vamos a repetir. Hay una cuenta bancaria o también se puede donar en especie diferentes productos. Repítanos a dónde se pueden llevar estos productos o a dónde llamar para que vayan por ellos. Avenida Díaz Ordaz, 111, Colonia Capanzingo, en Cuernavaca, Morelos, o en el teléfono 777-493-6382. Y te agradezco nuevamente y tenemos que entender que la cárcel es un reflejo de nuestra sociedad. Es una micro sociedad allá adentro. Hay niños, hay mujeres, hay ancianos, están todas las clases vulnerables, hay gente con discapacidad, hay de todo allá adentro. Así es, así es, nos ha tocado ver y escuchar de mujeres que tienen a sus niños ahí en edad temprana, hasta cierta edad pueden estar con ellas, una situación verdaderamente dramática. Pero bueno, Galia, por último, vamos a repasar, llevan tamales el 12 de diciembre y la cena, ¿cuándo la entregan? El 8 de diciembre, se hace una carmes, ellas bailan, hacen un festival, este, y, y se hace la cena ahí. Bueno, es temprano, claro, es a las 3 de la tarde. Correcto, bueno, pues más que una despensa o un producto de los que se requieren ahí, me parece que lo más importante es el alimento espiritual, saber que hay personas que entienden que hay personas que se solidarizan, que hay personas con las cuales hay empatía para que estas mujeres en especial puedan tener esa luz, esa esperanza de poder superar lo que están viviendo ahí en el reclusorio. Muchas gracias, Galia Tonela Navarro de la Fundación Sinergia Cultural. Reiteramos la invitación a cooperar para aportar estas cenas navideñas y estas despensas a las personas privadas de la libertad que están en Atlacholuaia. ¿Quieres comentar algo más? Llevamos 14 años haciéndolo y esperemos que sean muchos más con gente como tú que nos apoya. Muchas gracias. Que tengan mucho éxito, estaremos al pendiente y también reiteraremos aquí la cuenta donde se puede depositar. Excelente día, hasta pronto. Gracias.